Bienvenidos Saiyans al canal, uy, estoy de espaldas Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 Hoy no tengo muchísimo tiempo para comentaros una cosita que os he hecho de comentar Y la verdad es que hay un sistema nuevo, nueva historia en Dragon Ball Xenoverse 2 Epa, Matoma, ¿qué quieres? ¿Esa mirada en los ojos de un Saiyan es tan atractiva? ¿Querrás transformarte para mí algún día? ¿Me estás proponiendo matrimonio? ¿Matoma? ¿Me estás proponiendo matrimonio? Bueno, chicos, da igual, en definitiva Vengo a enseñaros algo muy especial, ¿vale? Se trata de la historia de Dragon Ball Xenoverse 1 Como jamás os lo habían contado Con el sistema y las mecánicas de Dragon Ball Xenoverse 2 Esto se consigue gracias a un mod Y es lo que voy a enseñaros hoy, ¿vale? Para PC ¿Qué queréis el juego y queréis instalar mods? Pues en Instant Gaming, link que tenéis en la descripción Podéis comprar el videojuego Con un descuésno cruzivo Ayudar al canal de Mark, obviamente A nuestro canal, ¿vale? Y estaros pendientes de todas las guías del proyecto que estamos teniendo en marcha ahora mismo, ¿vale? Porque es un proyecto bastante, bastante importante Y que yo creo que os va a gustar Misiones, historia del Dragon Ball Xenoverse 1 Sacado de la Nintendo Switch para PC Bienvenidos al canal, mi nombre es Mark Y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2 Bien, chicos ¿Qué hay que hacer para conseguir, pues bueno, pues el modo historia? Pues bueno, pues De Dragon Ball Xenoverse 1 en Dragon Ball Xenoverse 2 Pues la verdad es que lo tenéis en la página de AnimeGames.com Creo que era No puedo poner el link porque no me han dado permiso Pero os lo voy a enseñar, ¿vale? ¿En qué consiste esto? Pues bueno, ya sabéis que en Nintendo Switch el Dragon Ball Xenoverse 2 Si te lo compras, te regalan la historia De Dragon Ball Xenoverse 1 Y eso no sale ni para PlayStation 4 Ni para PC Salvo que Podáis o tengáis la posibilidad De instalar mods Una vez instalado el archivo que necesitáis Para jugar al Dragon Ball Xenoverse 1 Aquí sale Spots Y sale Culina Pero os vais al final del todo Y os va a salir un personaje Un Jiru, digamos Un robot Que se llame Waipa Waipa lo que hace Tiene aquí un librito Como estáis viendo Podéis hablar con él perfectamente Es desbloquear la historia Del Dragon Ball Xenoverse 1 Por ejemplo Voy a ir a la patrulla Para que lo veáis Para que veáis que esto realmente es cierto Y lo estamos haciendo en directo Tenemos el prólogo Tenemos la saga del Super Saiyan legendario Últimos momentos Bardock Padre de Son Goku Por ejemplo vamos a hacer Yo que sé Vamos a hacer este Vamos a hacer esta misión Que me llama bastante la atención Todo esto pertenece a Dragon Ball Xenoverse 1 Esta parte justamente Equivale a cuando tienes que buscar Los 5 cristales Creo que era así Creo recordar Tenéis toda la historia del Xenoverse 1 Adaptada al Xenoverse 2 Sin ningún tipo de bug Sin ningún tipo de problema Con los marcadores Las estadísticas Y en la mecánica de Dragon Ball Xenoverse 2 Solo que es de Xenoverse 1 La historia cambia Cambia Un poquito En comparación con la del Xenoverse 2 Esta escena Pues bueno ya la recordaréis Es de Bardock Aquí lo tenemos Básicamente una escena muy muy bonita ¿Vale? Y nada Realmente es brutal O sea realmente esto es brutal Para mí A mí me ha parecido algo realmente increíble Realmente Fascinante ¿No? Hay que aguantar Básicamente Que Bardock no le quiten bastante vida ¿Vale? Así que lo que hacemos básicamente Es eliminar a Pule Eliminamos a Pule básicamente Vamos eliminando A todos los guerreros Que nos vayan Eh Sacando Hasta que salga Básicamente Freezer Por si no os acordáis De esta misión Que es bastante bastante fácil O sea no Es una misión Muy difícil Perfecto Nos vamos hacia arriba Buscamos a otro Navel Pues perfecto Vamos a recargar el ki Navel quiere que le tiremos Una ira divina purificación A alguien le daremos seguro ¿Eh? A alguien le daremos seguro Perfecto Le hemos dado bastante a Navel Hay que proteger siempre a Bardock ¿Eh chicos? Hay que proteger a Bardock En esta misión Que si no Vais a tener problemas ¿Eh? Raspberry está ahí Perfecto Nos lo cargamos Fuera Raspberry Vamos a Navana Perfecto Vamos a Navana Vamos a eliminarlo también Navana se va fuera ¿Eh? Que Ostias Se lo ha parado Quería enseñaros esto Básicamente Porque bueno Es bastante entretenido Y pasar esta historia Ofrece muchas oportunidades Y para un mod Que quiero enseñaros Tengo que pasarme Toda la historia Y realmente Va a ser Increíble ¿Vale? Recordamos Que sacaron varios DLCs En Dragon Ball Xenoverse 1 Uno de ellos Tenía la historia De Dragon Ball Super Dragon Ball Si No De Dragon Ball Super No De Dragon Ball GT Otra parte de la historia Tenía personajes De Dragon Ball Super No sé por qué mi personaje Ha tirado la granada ligera Donde no correspondía Pero bueno Que lo sepáis ¿Vale chicos? Que sacaron varios DLCs En Dragon Ball Xenoverse 1 Y que probablemente Estamos a la espera De DLC 8 De Dragon Ball Xenoverse 2 ¿Vale? Eso quiero que lo sepáis Bardock Tiene que conservar la vida ¿Vale? Está ahí luchando contra Contra Nabana Y contra Nabal Bardock Tiene que aguantar ¿Vale? Que tener La vida full Porque va a salir Freezer Y con Freezer Las cosas Nunca se sabe Cómo pueden salir ¿Eh? Con Freezer Las cosas Nunca se sabe Cómo pueden salir Por tanto Perfecto Nabana se va afuera A Nabala Lo hemos matado Creo que varias veces ¿Eh? Esa es la historia Del Xenoverse 1 ¿Eh chicos? La historia Del Xenoverse 1 Incrustada en el Xenoverse 2 Para que veáis que no os miento Esto daría un plus A vuestro entretenimiento A vuestras historias Eh A la potencia Que le queráis dar al juego Las partidas se guardan O sea Las historias se guardan Conforme vais jugando Y no hay ningún tipo de problema O sea Es decir No vais a encontrar Con ningún bug A no ser que Que Utilicéis transformaciones O algo Que a lo mejor Si que podéis encontrar Algún tipo de bug O algún tipo de fallo Que yo he experimentado Pero bueno Que básicamente Podéis jugar Podéis jugar sin problema Como estáis viendo No estoy teniendo Ningún tipo de problema Y las misiones son igualitas Solo que con las mecánicas De Dragon Ball Y Xenoverse 2 Esto fue extraído De Nintendo Switch Obviamente En Nintendo Switch Podemos disfrutar De este DLC De forma Completamente Gratuita De forma completamente Gratuita Eso es bastante interesante Aunque Pues bueno Que esto no salga En Que esto no salga En todos los Xenoverse 2 Es un poco Fastidia un poco Esto fue parte De una promoción Y la promoción Sigue ahí Vale Freezer debería de salir ya Porque Ramón Nos está reventando Perfecto Hostia Bardock se ha quedado Sin vida casi Hostia Hostia Ramón Ramón Si Toma por culo Ramón Vale Freezer sale Freezer sale Cuidado Como puede Como puede Bardock Como pueden 4 tontos 4 tontos Quitarte Tanto Vale Ahí sale Freezer Esto no sale En Dragon Ball Xenoverse 2 Entonces Esto es bastante Entretenido Verlo Y jugarlo Para mi Por lo menos Es bastante entretenido A mi me gusta A mi me gusta Vale Vaya hambre Nos han salido listos Nos han salido listos Dos patrulleros Bien Vamos a intentar Compedar esta misión Uy Uy La vida de Bardock Ya está Ya está temblando Voy a por Bardock Voy a por Bardock Porque veo Que Freezer Se lo ha cargado Es que esta Esta misión Es bastante difícil Esta misión Es bastante difícil Pero como estáis comprobando Pues bueno Podéis perder la misión Podéis reintentarla otra vez Volver a la cámara del tiempo Yo no la voy a reintentar Porque es la segunda vez Que lo intento Y la verdad es que Tendré que ponerme algún ataque Tocho o algo Porque es que Bardock No aguanta nada O sea es decir La última vez Me fui a por Freezer Y se cargaron a Bardock Los patrulleros Ahora Freezer Se carga a Bardock Bueno Siempre me suelen pasar Cosas de estas Y bueno Que sepáis Que tenéis el prólogo Que tenéis un montón de cosas Vale Yo ya me he pasado La saga de Dios Demonio de Migra Me he pasado básicamente El juego entre comillas Y que ahora estoy Con el Super Saiyan Legendario Y después de esto Supongo que vendrá la saga De GT Pero nosotros no podemos completarla Porque no consigo pasar De esta fase Parece mentira Que me he pasado el juego 25 millones de veces Y no puedo pasarme esta fase Pero bueno chicos Quiero que sepáis Que esto es un nuevo mod Un nuevo parche Bastante gordo Misiones de Xenoverse 1 De Wipe Up Podéis jugarlo todos Necesitáis el Dragon Ball Xenoverse 2 Yo Tengo los mods instalados En el original Podéis comprarlo a través De Instant Gaming Que están los links En la descripción Y que junto a ellos Obtendréis un gran descuento Si los compráis Y ayudaréis al canal Con una contribución ¿No? Del 3% de los juegos Que compráis Del dinero de los juegos Que compráis A partir de mi link De Instant Gaming Pues bueno Pues eh Va para Va para nosotros ¿Vale? Podéis comprar cualquier otro juego Si entráis en el link Del juego de Dragon Ball En el que está en la descripción Podéis iros a otro juego Y comprar cualquier otro juego Muchísimas gracias Espero que le deis un buen like Pronto haremos directos En cuanto tenga más tiempo Haremos vídeos Disfrutaremos Y hasta aquí chicos El vídeo de hoy Si os ha gustado Podéis darle un buen like Suscribiros al canal Si no lo estáis Activad la campanita Y por supuesto Ver los directos nocturnos Que hago De Red de Redemption Llevamos dos días Sin jugar al Redemption Pero poquito a poco Iré subiendo cositas Muchas gracias por estar aquí Es un placer estar con vosotros Y hasta la próxima Saiyans Chao, chao Chao, chao